Yo, no me importa ser yo No me importa ser yo, cabrón, esta es mi canción Por el ritmo que amargo, tío, es mi oración Aunque la gente critique en sí, aunque se piquen Seguiré siendo quien soy, un puto b-boy, aquí estoy Estaré, nunca cambiaré, porque mi estilo no se oxida Por él mi boca pierde saliva para escupirlas ante el micro ¿No sabes quién es este tipo? Pues te lo recito Soy herdote, ese es mi mote, si no te gusta me comes ser tipote Vete, no vaya a ser que explote, o en tu cara rapper fashion pote Seguiré fumando hierba aunque vengan los agentes Esos cabrones nos tratan como delincuentes Y ellos son unos dementes Se creen la autoridad, pero mienten Me considero una persona decente Sueños tengo 20, este cabrón no miente Y uno de ellos, que los políticos no vengan con su destello Porque solo piensan en el dinero Me cago en todos ellos, pero que cumplan sus promesas espero Porque esos hijos de puta no son sinceros No, esos hijos de puta no son sinceros Seguiré siendo yo, seguiré siendo yo Seguiré cantando canción, seguiré con mi oración Seguiré vistiendo como visto, seguiré fumando pisto Seguiré insultando a políticos que se creen muy listos Seguiré siendo yo, seguiré siendo yo Seguiré cantando canción, seguiré con mi oración Seguiré vistiendo como visto, seguiré fumando pisto Seguiré insultando a políticos que se creen muy listos En este mundo hay demasiada avaricia, muchas corrupciones, muchas injusticias No sé, pero me dan asco las noticias, unos vacilando de lo que tienen Otros llorando de lo que no tienen, unos tirando lo que no quieren Y otros de la basura se mantienen, porque no quieren ayudarle Por eso tendré que insultarle, hijos de puta Me cago en el gobierno, pensáis en vosotros solo, pero esto es un infierno Por eso os derroto desde mi cuaderno, es que sois maléficos Yo os critico para cerrar vuestro puto pico Y si os pasáis partiros en los picos, con mi música que es la más jodida ciencia La justicia me mira con impotencia, porque en mis textos hay violencia Porque estamos dejando descendencia, diciendo la verdad Las víctimas en vuestra conciencia quedarán, decís que hay crisis Seguiré investigando en misiles, que tendremos que bañarnos en el río En el que se bañó aquí, para que no nos afecten imbéciles Seguiré siendo yo, seguiré cantando canción Seguiré con mi oración, seguiré vistiendo como visto Seguiré fumando pistos, seguiré insultando a políticos Que se creen muy listos Seguiré siendo yo, seguiré cantando canción Seguiré con mi oración, seguiré vistiendo como visto Seguiré fumando pistos, seguiré insultando a políticos Que se creen muy listos